Venga, va Me podéis decir a que andades, joserra Yo si queréis, ya os hablo directamente en acento gallego Yo puedo hacer el streaming entero con acento gallego, si queréis Lo que pasa es que el acento gallego que a mi me sale no es bueno, ¿sabes? Es el aprendido, el típico, el estereotípico Si queréis que hable con un acento gallego, mejor elaborado, pues haberme enseñado, ¿sabes? Hola Víctor Bonico Y digo que entra, Víctor de Velops también que es gallego Estamos invocando aquí a la revolución gallega de Twitch Ay, mira lo que me había dejado aquí Manual del sepulturero El manual del sepulturero es muy parecido al de los enanos que están cavando un hoyo, ¿eh? Soy un superulturero Diki, dikijol Diki, dikijol ¿Oí? Pero Demi Diki, dikijol Diki, dikijol Soy un enano y estoy cavando un hoyo Pero Demi, que ahora no he muerto Y mucho ánimo, dale un abrazo enorme de mi parte a Lady Que lo pase lo mejor posible Pobrecico Ah, mira, gente colgada A ver, mira, este está protegiendo esto Ahí está Perfecto Iba a decir ¿Qué es eso que voy a lutearlo? Que eso brillante blanco No, es una calavera que viene a matarte Idiota Tú sigue tu marcha Sigue nadando Sigue nadando Sigue con la cabra Hola F de ferreta Sí, para ti también Vuela Adiós Adiós Que sé que está la cosa también Uy, que ¿Una tibial? Llamada tibial Sí, ¿por qué no matas enemigos? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Hostia, esta es la magia esa que decía Ah, no, no, no Es la de los pájaros estos No esta que me están tirando ahora La otra, la de que se ponen con los brazos así para arriba ¿Y quién dice brazos? Dice alas Porque los pájaros tienen alas No tienen brazos José Ra ¿Qué dices tú de los fodechinchos de las mareas? Pero tú bien que la cagas También sabes Uy, ese señor Muy bien, en sigilo Sigilo, shadow, die twice ¿Esto hace bastas también? Sí, hace bastas ¿Ha visto ferreta? He seguido con lo que me recomendaste Déjeme en paz Que yo quería matar al líder Vamos Mike Tú eres el líder ¿Lenia? Pues está bonito esto, sí Como para ponerse aquí un piso también Un chalet Chalet nos vamos a hacer en esta zona Vale, por ahí es por donde está la hoguera, ¿no? Sí, dice que ha sido una hoguera Efectivamente Vale, por ahí es un piso Creo que sí Que empieza a dar vueltas ahí Ahora lo probamos Ahora después lo probamos Pero creo que sí Antes en el Precisamente hace un momentillo En un En un Bicho de estos Un barquero de sepulcral De estos Le he dado ahí al L2 Como Como que no tiene Como el cajón que no cierra Como un mantel con migas Como la puerta a la nevera Como el maletero de un coche ¿Qué es eso? Hosti puti Hosti puti Que hay un Pajaraco Corito Pajarato 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 Ala parato Pajarato Pajarato Vamos para allá A ver Pues es que igual estaría bien Limpiarme estos primero ¿No? ¿O qué? Vámonos Venguro Ahí va Espérate Idea Sí No Déjame curarme Primero Desgraciado Hola Piliplos Gensi Bonita Sale de comer aparte ¿Es picheleira? ¿Qué es picheleira? ¿Qué es eso de picheleira? Obo Vale Vamos a ir dando la vuelta Como antes A ver Por lo que sea No me ha dado tiempo A sacar las cosas Señor pajarete Uy ¿Que se mueren entre ellos? Para las lágrimas miméticas Le ponemos otra Otra turbo cabra Y Cuenta Cuenta Al Cuenta Cuenta vamos valiente adiós muere manco de mierda mira mar galleguito se ha adelantado a la tirada me he quedado helado si hostia pero le metí una buena samanta de hostias te digo le he metido un buen tute lo que pasa es que él me ha metido más y por eso he perdido no 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 eso llevaba ganas de matar pero dale lagrimita dale lagrimita eso es la expresión literal de que te la pique un pollo ¿dónde está pajarete? ay pitigli si me quedan el fuego pues me matan ¿sabes? muere manco de mierda muere muere manco de mierda la ciudad de la navidad es vigo ¿no? a ver ahora ya no sé dónde estaban las almas era por aquí ah vale sería por aquí aquí están míralas me cago en 10 me cago en Ross me cago en 10 vale vamos a sacar al la lagrima mimética jossel muchísimas gracias por esa pedazo de cacho de trozo de raíz bienvenidísimos todos mira mira entre se queda así vamos a por el otro pero bueno cadul tenga ahí dos raíces seguidas pero que bonicos que sois me cago en todo habéis llegado en el combate de un boss pero que raro en el elden verdad estar peleando contra un boss ostia que me ha matado por lo que sea me ha matado bienvenidísimos todos los que venís con jossel y con cadul a ver no ha habido salvación en esa tira de salvación muchísimas gracias por tremendas raids bienvenidos ambos espero que lo hayáis pasado genial a ver creo que a jossel no lo seguía así que lo vamos a corregir que tal un pollo asado es lo que comeré mañana que rico verdad los pollos asados siempre están bien espérate que no porque no me sale esto aquí y cadul que tal vamos a hacer unas últimas noticias no me he equivocado de botón últimas noticias jose llv y cadul time los dos tremendamente apoteósicos brutales apéndices ambos increíblemente fantásticos jose lgónel life of p y cadul que estaba con el elden ring también verdad os deseamos a todos los espectadores de ambos canales que tengáis una fantástica semana y la ñañina a ñañina sabes que estás aquí en el juego en el dlc a ñañina está la ñañina aquí ahora te lo enseño desde aquí desde las cosicas de jose a un canal que hacemos variedad en el más amplio sentido de la palabra os deseamos que tengáis una fantástica semana y que disfrutéis de este directo creo creo que me queda todavía el item hola silver bonico como estás creo que hay un item todavía lo que pasa es que a ver donde lo tengo esto ha sido antes de todo esto ha sido por aquí porque cuando estábamos con este hombre ahí está mira la antorcha de ñañina la antorcha de ñañina mírala ¿ves? en cuanto la vimos dijimos mira la ñañina bueno pone nanaya pero bueno sabemos que es la ñañina eso está clarísimo eso es así a los que saben saben por cierto darle un follow también a Anayini ¿cómo está Pónica? ¿qué tal la recuperación de la operación? espero que hayas estado fantástico el lore profundo claro la ñañina la ñañina encima es de la llama nefrítica o sea que es es importante porque es de estos que es la gente que se vuelve loca ¿no? ahí estamos ala a tu casa podría intentar creo que con el creo que con el pajarete este con el pollete igual podríamos intentar con el con con la del sabueso me cago en 10 macho macho aquí es que en este juego hasta el perejil te quiere matar me cago en 10 macho hasta el perejil te quiere matar es que sale borde hasta el perejil aquí me cago en Ross venga ¿dónde estaban las lágrimas estas? aquí vale a ver cuántos vienen por detrás from behind a estudiar hombre no pero se está apuntando para allá ¿por qué me cambia? pero apuntando qué desgraciado lo tengo ahí para matarlo y vaya apunta Narnia pero pero señor señor está es usted consciente espérate que me iba a invocar a la lágrima mimética estando bajo de vida ¿sabes lo que puede pasar con eso no? así ven lágrima ven si estás triste piensa que puedes reunir gracias Trippi por ese follow puedes reunir todas tus lágrimas y construir una lágrima mimética que te ayudará a derrotar a todos tus enemigos piensa que por muy triste que estés por muchas lágrimas que derrames cuantas más lágrimas sean más oportunidades de encontrar una mimética y clamar venganza porque lo importante amigos míos no es llorar lo importante es que esas lágrimas sean miméticas miméticas pero por qué pero por qué ceslava que no he muerto aún ceslava no he muerto aún ceslava no no he muerto aún me niego pero por qué no le estoy dando no tengo esta mina no que me quemo y hoy no he puesto el pulsómetro se me ha olvidado mira soy un poco hílidan y hílidan también soy no hombre no hombre no picotazo no esa es la definición de que te la pique un pollo cuando te da el picotazo ese no hombre no 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 fuego quema fuego quema fuego quema mucho y congela también por lo visto se me ha matado la lágrima mimética el cabrón pues estoy jodido no sal 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 hip idiotas soy me voy a quemar me voy a quemar mucho me voy a quemar mucho muere muere jose rra muere jose rra muere ¿ha visto como me tomo un estus ahí en tus huevos? no le estoy haciendo una mierda mira me has matado a una cabrita no no que esto es fuego 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 quemar fuego quemar fuego quemar y ahora para tu casa y así es como se hace el pollo a la gallega el pollo a la gallega es delicioso siempre todo lo que sea la gallega es delicioso bonicarmen bonica ¿cómo estás? y todo el combate con el dado aquí porcelaba voy a tener que hacer un comando para que podáis quitar el dado vosotros también ¿cómo está bonicarmen? me has dado me has dado suerte bonicarmen ¿sabes que yo había llegado aquí a lo del foso del dragón pero no había girado para acá para ver esta zona? no 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 que el pollo me ha matado a la mimética el pollo me ha matado a la mimética eso parece un mensaje parece un mensaje en clave y con eco encima ¿sabes? y todo el rato con eco sí ay copón el pollo ha matado a la mimética repito el pollo ha matado a la mimética y tengo el volumen del juego bajo también ahora que ha entrado WASH me he dado cuenta no pasa nada solo ha sido una hora ¿cómo está WASH bonico? solo llevo una hora con el volumen del juego bajo ahora cómo se oye ay cómo se oye ahora cómo se oye ahora es que a mí me gusta mucho Bale sobre todo en Batman has llegado tú a Bale hoy Bonnie Carmen es que esto es enorme no que va que voy a matar a Bale me llegué y me pegó o sea me hizo una somanta de hostias que dije ni de coña me vengo yo aquí ahora pero claro es que no había llegado a la tipa esta del dragón que me ayuda que supongo que te ayudará luego en el combate ahí va hasta luego muere manco de mierda podéis tirar tirada de salvación también podéis tirar la tirada de salvación y efectivamente recuperamos la vida ahí está ay dios que desgraciado y encima cuántas almas llevaré porque claro después de haber matado al pollo corre perdigón corre perdigón ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no me tiréis mierdas no me tiréis mierdas que yo solo voy a por mis amas que yo no os voy a matar a vosotros que yo no os hago daño que yo vengo en sol de paz que yo vengo en sol de paz padilla ahí va pero bueno bardo rock muchísimas gracias por esa sub que suma otras dos vidas más madre mía nos pasamos el DLC gente nos pasamos el DLC gracias a vuestro apoyo eh pero hombre también eres tú gilipollas de poner cosas como lo de las vidas y que no y que no puedas terminar el DLC pero también es verdad no te caigas por el mismo agujero joserra nos conocemos vale joserra no te preocupes intentaré caerme por otro gracias joserra de nada joserra que bonito eres joserra igual que tú joserra este sitio me gusta también para hacer una foto ala me cago en Dios que hay un golen ahí también Dios que es que de verdad cuántas almas llevan 390 llevo un nivel llevo un nivel gente señor golen yo no quiero nada con usted a lo suyo usted señor golen sabéis que pasa si tenéis de portero a un golen pero porque no subes desgraciado no me jodas que tiene mierda de esa me cago en rosa corre si tenéis un golen en la puerta de portero tenéis un golen en propia puerta a ver a ver a ver eso no tenía piedras no he visto piedras aquí no tiene piedras esto ahora señor que tiene usted para mí gracias madre mía si podemos invocar pollos ahora pero nos falta irnos a vivir a Valencia venga descansa Bonnie Carmen no he matado ningún golen todavía gol en propia puerta de MVP de la Eurocopa claro está rompiendo los árboles y todo este señor está muy enfadado Bonnie Carmen descansa le queremos mucho Bonnie Carmen aquí realmente no hay nada ni mierda las tripas tenemos o sea lo del pájaro ese de mierda y ya está o hay algo más y no lo estoy viendo yo no veo nada más me tiro ahí a la cesta a la canasta del golen a ver por aquí esto está más alto y podemos caer yo creo que sin miedo a caer eso es madre mía esa salvada ha sido eluznante también pero si hay una mazmorra y todo ahí abajo golem señor golem mate usted a los pájaros mate a los polletes así tenemos polletes asados ya directamente le voy a proponer una cosa señor golem usted pone el fuego yo pongo los pollos estos que nos vamos encontrando por aquí yo se los traigo montamos un negocio de pollo alast y nos forramos que aquí en las tierras intermedias la gente pasa mucha hambre piénselo señor golem 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 señores los chorrazos se los guardan para el privado no querría yo tener aquí chorrazos que no me correspondan por favor y esto que es como no 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 de momento no luego luego más adelante sí más adelante sí que lo veremos lo del secreto de los braseros y vamos a ir cerrando en breve creo que es un buen momento para ir cerrando las raids yo creo que dice esto el cerrojo está cerrado vaya espérate que podemos entrar por aquí poli soy gilidan tan 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 ¿Podemos hacerle esto a esto? No, ¿verdad? ¿No hay una cosa que le hacen a esto que le ponen como luz a la esta? ¿Para hacerle arroyo sable? Claro, igual es a la otra. Gusano congelado. ¡Vuela, preciosa! ¡Que vaya genial! Sale ahora en un rato. Dale un besazo enorme de nuestra parte. O por lo menos de la mía. Y que vayan genial las fiestas. O mejor dicho, que vayan lo mejor posible. Que nos den mucho por saco, bonita. Un abrazo enormísimo. ¡Olé! ¡Olé! Vean si no son estos, eh. También te digo. Me hacen de las luces. Que no somos primos del hidro. Ratitas. Vienes aquí, ratitas. ¡Hay una gorda! No era tan gorda. Cuidado que no vayamos a encontrarnos babas de esas. ¡Oh, Dios! Pues sí que hay una gordísima ahí. A ver. Yo saco de las llaer. ¡Pomto,! ¡ videos speculos allá! ¡Me atras faltan. ¡Ah! ¡Pomto! ¡Vamos. ¡Eяж ». ¡Vamos. Ahora no hay jarrones Pues barriles Si el caso es romper cosas Un Celebrities de Miyazaki Hostia, sería buenísimo, abuela Sería buenísimo Un Celebrities de Miyazaki Yo lo veo, ¿eh? Ay Celebrities Ay Hideo Miyazaki Ideata Miyazaki Se lo explica el abogado Abogado, ¿eh? Chao, el ratito ¿Cómo está el ferry, bonito? ¿Qué tal? ¿Y cómo está la mamá? Espero que vaya genial, bonito Ahí va, venga Ahí va, qué chorrazo Celebrities Ahí va, qué chorrazo Ay Ideata Miyazaki Hostia, es que sería buenísimo, ¿eh? Tendríamos que hacerlo No se levante No se levante No se levante usted Que ya voy yo Tienes el gilipollas Que sigue yendo con Con 400 y pico mil almas ¿Sabes? A la mazmorra Ya esto es por donde vamos a entrar, ¿no? Ay, que me han bajado el Prime Que ya no gano tanto en Twitch ¿Lo oís? Como lo dicen ¿Qué? no había uno que si pegabas no había un amuleto que si pegabas golpes sucesivos te curaba había uno me quiere sonar que si tú golpeabas sucesivamente y y y y y y y y y este y y y y y y y y y vale testimonio dentro de lo que cabe me alegro de que esté estable exacto exacto Dreni son esos si 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 vale falsa madre mía el cerrojo está cerrado pues ábrelo ábrelo que tienes una reja lo puedes abrir fácil esto es lo que se ha roto antes no 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 que me caigo no que me caigo guillermo hotel guillermo hotel aviv es es israelí venga bardo bonito muchísimas gracias por estar por aquí por esa sub de verdad muchísimas muchísimas gracias ya te que antes antes de que luego no pueda venir aquí vamos a mirar lo otro que había ahí hay algo eh he visto algo brillante por ahí me tiro no hay huevos es un fruto laberinto eh pero me molan me molan las las mazmorras estas eso es porque alguien ha muerto aquí esto es donde hemos salido si vale hemos salido de aquí hemos entrado en este hemos ido para allá efectivamente no he encontrado la llave recorde no no es que es que es eso es que no me voy a acordar de por donde está la llave esa esto es justo pues hombre si hace ruido pues me veo hasta que me ha liado hasta que me ha liado nada pues voy a tirar por abajo soy un indeciso de mierda de hecho a mi si me preguntas algo yo te digo depende depende yo like solo con que hay no 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 que es que esto viene de frutísima madre para los tarracos estos que tenemos ahora estás hablando vale, tenemos la llave tenemos la llave, tenemos llave vale de que por puló el catalán ¿cómo, cómo, cómo? me he perdido cosas piniplom, muchísimas gracias por esa vida gymsys qué gymsys más bonita ¿os imagináis que ahí hay una pared falsa? por si acaso no voy a saltar voy a tirarle con el arco es más seguro vale, y eso estaba abajo, ¿no? como hemos dicho voy a tirar por aquí uy, va, mira me he dejado cosas un gusano un gusanito jara de palo depende ¿de qué depende? a ellos se les va la olla se les va el tarro, ¿eh? rostro ¿qué es eso, tío? es un arma es un arma el rostro ese le podemos dar con la cara de alguien a alguien que alguien le dé a alguien que alguien le dé a alguien Mira, papá Mira, mira, mira Que lleva una cabeza Mira Mira, la cabeza luminosa Ahí va, que tengo un gusilud Que tengo un gusilud, papá Mira Que tengo un gusilud Ja, ja, Murray, el del El del Ya lo diré, el monkey island Y la cabeza del pigmeo Gusanitos Vale, pero no me da nada más, ¿no? Aquí Ya no tenemos nada más, ¿no? Hostia, debería haber caído Encima de las De las jaulas, ¿eh? Vale, y si por ahí no era Estoy perdidísimo aquí, ¿eh? Muy, muy, muy perdidísimo Aquí vamos a lo de los frascos Vale, y aquí arriba Muere, pare Aquí volvemos a la Esta principal ¿Qué ha sido eso? Madre de Dios Ay, que me he equivocado ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha pasado con la Colocación de las armas Pero la he liado Pardísima La he liado muy Muy pardísima Vale, por aquí nosotros Hemos subido ya Y esto es lo que iba A la hoguera Es que estoy por ir A la hoguera de nuevo, ¿eh? Estoy por ir A la hoguera de nuevo Porque Tengo Claro, es que No he llegado a entrar aquí Pero tengo Un montón de almas, tío Vale, el boss este va a ser difícil Dime que hay una esta de marica aquí Sí, vale Si morimos La podemos recuperar Yo creo No he llegado a entrar aquí Mierda, ya lo entiendo Mierda, ya lo entiendo Mierda Mierda, ya lo entiendo Pues no ha hecho falta ¡Hola, bonicao! Claro, yo creo que aquí lo que nos habría hecho falta es el casco ese, ¿no? Que iluminaba sería la mecánica Al iluminar con el casco podíamos ver dónde estaba Quizá Se me ha ocurrido, Fer Así me gusta que pongáis apetice No, no te has quedado sin tirar el dado Vale, creo que hemos visto toda la mazmorra, ¿no? Por cierto, voy a parar las raids que al final no las he parado Y por aquí hay algo más Esto tiene pinta de pared falsa ¿Cómo estás, bonicao? ¿Te he visto esta tarde? No, ayer Hoy no te he visto Pero ayer sí que te vi un poquillo en directo Vale Tumba oculta de Charo Vale, lo dejamos aquí ¿Qué hora es? Las doce y cuarto Justo, una horita más Perfecto Podemos subir un nivel Y... Podría subir Arcano Que me la agarras con la mano Para hacer más sangrado yo creo, ¿eh? Oh, mira Aguante Lo vamos a subir a 50 Sería... La 3 no me sube nada en las otras armas, ¿eh? ¿Os dais cuenta? A ver, si me subo Arcano Sí Arcano sí que me sube el arma en la 3 Pues nada Decidido Y fijaros que aún tenemos 248.000 almas Eh... Voy a subir un nivel antes de irme Te vi con el Valorant Bonicao Qué cosa más rara, ¿eh? Que te haya visto yo con el Valorant Jamás Te dejé el ojuelo puesto Ah, no ¿Hoy también puede ser que te haya visto? Y es que no sé si ha sido hoy también Ahí va Y llevaba esto también No, que no quiero el Arcano Ahora aquí necesito la fe Tiene la fe Nunca No 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 un par de rondas más y ya está como consejo de nada que mires eso no vaya a ser que se te olvide el otro y luego te quedes corto de aquello creo que pilla el concepto me voy a quedar corto con este no ha caído el pájaro que ha sobrevivido el pajarete vamos pitigli ah pues no quieres caerte pues no te caigas pitigli hola cacín cacín es un cazo pequeño ¿cuántas necesitaba? ah ya ya podía me he pasado 20.000 ese es que si subo claro c me sube el arma que llevo ahora pero mira destreza ahora me sube todas fuerza solo los dos primeros 90 así podemos cargar algo más ya está lo vamos a dejar de momento a ver si soy capaz vale pues lo que necesitaría mira donde está esto ahí es donde tengo que ir ese es mi objetivo casi que sin pues ya estaría bonitos aquí lo dejamos ok bueno y